Toda vida Cuando amanece quiero verte todo el día Cuando anochece sigue siendo mi alegría Tu presencia, vida mía Toda vida Guardo la brisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto ¿Qué te pasa? Toda vida Toda vida Toda vida Guardo un verso y un suspiro para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Toda vida Toda vida Toda vida Toda vida Toda vida Quiero ver llegar al fin La primavera Para darte de sus flores La primera Toda vida 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 Todavía guardo la prisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto ¿Qué te pasa? Todavía, vida mía Todavía, guardo un verso y un suspiro para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía, vida mía Todavía, quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de sus flores la primera Todavía, vida mía Todavía, vida mía Todavía, vida mía Gracias por ver el video.